Y arranca las emociones del rodeo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo Mi familia me reprocha lo que hago Me la paso todo el tiempo en los corrales Y los fines de semana ni les hablo Porque yo ando en las motos de ganado Y a mi novia dos o tres veces me ha buscado La amenaza que me comen el matado Que me olviden de las montas y rodeos Y que soy un vaquero fracasado Y es que yo así soy feliz La montaña voy subiendo Cuando llegue a la ciudad ya los veo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo En el ruedo lo que yo siempre les digo Cuando pido puertas para kinetear A este güey yo si le aguanto ocho segundos Y si puedo yo le aguanto otros diez más Y es que yo así soy feliz La montaña voy subiendo cuando llegue a la cima de ahí los veo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo Porque yo así soy feliz Y si un día he de morir Que me entierren en la arena del rodeo 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 Gracias por ver el video